Alegatos en la Corte de Apelaciones se que tuvieron lugar hace una semana debido al recurso de protección contra Octopus interpuesto por la comunidad indígena de Penco, Coñintulaf, Quienmapu. Sin embargo, el recurso fue finalmente rechazado. O sea, una de las primeras cosas que debemos señalar en el sentido que, no obstante que se rechaza, siendo notificada esta sentencia el pasado sábado 27 de agosto, esto no significa que se han agotado todas las instancias judiciales o instancias antitribunales o cualquier otro organismo. De que este recurso se va a apelar ante la Corte Suprema sí o sí. Un fallo legal que pese a ser adverso mantiene la tranquilidad entre los representantes de la coordinadora. La Corte falló casi desconociendo su responsabilidad, quizás, o si es que tiene alguna responsabilidad, pero no nos parece nada extraño, sino que se siguen los caminos y los pasos que vienen sucediendo y que esto, en definitiva, tiene que la Corte Suprema hacerse cargo como un ente superior y poder decidir, en realidad, si sí o si no. Movilizaciones y marchas que continuarán, al igual que las instancias judiciales. Llegar al Tribunal Ambiental es una de las instancias que, en el mediano o largo plazo, también se pretende agotar. Más aún, fue, de momento, es uno de los argumentos que la Corte de Apelaciones utilizó para rechazar nuestros recursos. Las protestas, cualquier tipo de acción o llamado a que este movimiento siga visibilizándose, eso sigue en pie sí o sí. En tanto, el Tribunal Ambiental será la última vía para discutir la oposición a Octopus. Recordemos que existen otros tres recursos que también esperan por un fallo.